La lucha contra el narcotráfico es y ha sido una prioridad para el gobierno colombiano. Con el fin de atacar este delito transnacional, hemos construido estrategias integrales y alianzas internacionales de cooperación a largo plazo, que ya han entregado importantes resultados y que nos llevan a reafirmar que Colombia ha sido el país del mundo que más ha luchado contra el tráfico de drogas por muchos años. En septiembre de 2015, el presidente de la República y el ministro de Defensa dieron a conocer el nuevo enfoque de lucha contra las drogas, el cual se fundamenta en tres líneas estratégicas, transformación y desarrollo de comunidades y territorios, estrategia de interdicción y política criminal y atención a la prevención del consumo. A partir de estas nuevas directrices, el Ministerio de Defensa Nacional formuló la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico, la cual contempla cinco líneas estratégicas, erradicación integral de cultivos ilícitos, fortalecimiento de la interdicción, fortalecimiento de la investigación, judicialización, lado de activos y la extinción de dominio, intervención integral en la producción, tráfico y consumo de sustancias y ampliación de la cooperación internacional. Para llevar a cabo la erradicación integral de cultivos ilícitos se han implementado nuevas modalidades. La modalidad 2, que está a cargo de los grupos móviles de erradicación conformados por civiles contratados para realizar labores de erradicación manual con la seguridad que les brinda la fuerza pública. En la actualidad hay 24 grupos móviles de erradicación con 517 erradicadores. La modalidad 3 se ejecuta de manera conjunta y coordinada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a través del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante expersión terrestre con glifosato PECAT y la destrucción de la mata mediante el uso de desbrozadoras, machetes, palines y elementos similares. El éxito de estas modalidades se explica por el esfuerzo conjunto y coordinado que actualmente realiza la Fuerza Pública para las labores de erradicación. De esta manera ha sido posible aumentar la productividad del número de hectáreas erradicadas por día. Para el desarrollo de las labores de erradicación forzosa, la Fuerza Pública ha destinado aproximadamente a 9.000 hombres del Ejército y la Policía Nacional. Como requisito fundamental para el desarrollo de las modalidades se hace una inspección técnica sobre el terreno con detectores de metales y uso de caninos para la detección de minas antipersona con el fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes realizan la erradicación. En el proceso de establecer y validar los datos de erradicación fueron entregados 355 geoposicionadores GPS en cooperación por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.